Hola a todos, mi nombre es Sula, ese es mi nombre chino, mi nombre español, hoy mi nombre es Zahira y pues en el día de hoy les traigo un video un poco así medio entrecortado porque son unos pequeños clips de mi viaje desde República Dominicana a Taiwán entonces les quiero ir más o menos contando qué fue lo que pasó porque la verdad es que un viaje tan largo de casi más de un día te agota y pues en el video ya verán que mi cara lo dice todo y pues sin más de ambos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, como pudieron ver, al principio estaba muy contenta por el viaje pero ya de acuerdo, uno se separa así que Entra, pero ya después uno entra al avión y comienza a darle lente, uno se está yendo 8000 km lejos de tu país una cosa fuerte una cosa fuerte muy fuerte chica ¡Suscríbete al canal! 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 y fue un viaje muy agotador, yo todavía lo pienso, el viajecito que me toca fue para mi casa y me da pereza pero muy feliz, muy feliz, feliz de estar aquí, de poder estar viviendo todas estas aventuras y estoy muy contenta de que tú también me quieras acompañar en ellas, entonces no salí de ahí, no puedo qué más le quiero decir, le agradezco mucho a todas las personas que de alguna manera u otra ayudaron en este viaje a Dios que fue el principal, yo debo hacerle la historia de todo el proceso de la beca para que crean que Dios me ha sido la mano ahí, también quiero agradecerle así a mi familia, mi mamá, mi papá a todo el mundo que vendió boletas para que yo pudiera estar aquí en el día de hoy a la ministra de educación también que me apoyó, a mi pastora, a la iglesia, a mis amigos, a todo el mundo no quiero que se me quede nadie, pero a todo el mundo, o sea, muy 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 feliz de saber que yo tengo tanto, tanto apoyo o sea, es increíble, pero muchas gracias a todos y aquí a darle duro, a darle así a chino para poder hablar muy bien y ya eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que se haya podido reír un poquito con esta travesía de República Dominica de Taiwán y todavía me quedan así muchísimos videos más que quiero irles mostrando y bueno, si les gustó este video pueden darle like y suscribirse aquí debajo y hasta aquí he llegado porque les quiero escuchar Bye